¿Cómo hacer un cargador tipo C para laptops? Yo soy GGGPCLaptop y en este video aprenderemos cómo hacer un cargador para una laptop que utiliza la entrada tipo C. Como vemos aquí, este cargador es de un cargador de teléfono que usa la entrada tipo C y el cargador es de 5 voltios a 2 amperes. Pero este voltaje es muy bajo para alimentar una laptop que utiliza con un mayor voltaje. En esta ocasión, esta laptop, vamos a mirar en las especificaciones cuánto voltaje y amperaje necesita para poder cargar la batería y funcionar. Esta laptop nos indica que requiere 15 voltios a 3 amperes para poder funcionar correctamente. Tanto cargue la batería, tanto funcione todos los componentes internos que lleva esta laptop, como la pantalla, la placa y los integrados que lleva la placa. Ok. Este cargador es de 5 voltios a 2 amperes. Este cargador no le va a funcionar porque es muy poco voltaje y muy poco amperaje. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un cargador para esta laptop pero que funcione correctamente. Para eso solo vamos a necesitar el cable tipo C. Ok. Vamos a necesitar un conector hembra USB. normal. Esto para no romper el cable tipo C de nuestro celular o de mi celular. Ok. Ahora lo que sigue es buscar un cargador o una caja de cargador que sea idéntico el voltaje y amperaje para esta laptop. Aquí yo tengo en mis manos un cargador de 14 voltios a 3 amperes. Y esta laptop dice que necesita 15 voltios a 3 amperes. Los amperajes están correctos. El voltaje es de 14 y la laptop me dice que 15. Significa que este cargador puede funcionar porque un voltaje más abajo de lo que requiere un equipo laptop puede funcionar perfectamente. Ahora, tengo este otro cargador que las especificaciones me dice 16.5 voltios a 3.65 amperes. Y la laptop me está indicando que son 15 voltios a 3 amperes. Entonces, con este cargador voy más arriba 1.5 voltaje. Más arriba de lo que me requiere esta laptop. Y en amperaje estoy en 3.65 y esta laptop dice 3.0 o 3 amperes exactamente. Entonces, aquí en amperaje voy más arriba 6.65 miliamperes. Ok. ¿Cuál me va a funcionar mejor? Ambos van a funcionar. ¿Por qué? Porque, ha de cuenta, este no más es un voltaje menos me puede funcionar. Este otro es un voltaje más arriba. 1.5 voltaje más arriba. Entonces, ¿qué va a pasar si yo conecto este de más voltaje? No va a pasar nada porque la laptop puede soportar un amperaje más abajo o un amperaje más arriba. Y en voltaje, un voltaje más abajo, un voltaje más arriba. Ok. Entonces, en este video yo voy a utilizar este que es un voltaje más arriba para hacer funcionar mi laptop sirve que va a cargar una milésimas de segundo un poquito más rápido la batería. Ok. Recuerden que las laptops también integran un circuito integrado de rectificación que detecta todos los voltajes y los adecua. Ok. Ahora voy a utilizar este cargador. Este cargador de 16.5 a 3.65 amperes. Claro, sería más correcto todavía el de 14 a 3 amperes porque el amperaje es igual y el voltaje nomás es uno menos. Este sería el más adecuado en esta ocasión. Pero lo voy a hacer con este para conectarlo y verificar que lo que estoy hablando es correcto que no se va a quemarme el laptop y la vamos a conectar. Bueno. Ahora moveré esta laptop de aquí y ya esto ya no me ya no lo necesito. Ok. Ahora tengo mi cable conectaré este cable a la toma de corriente o a la electricidad. encenderé mi multímetro pondré la perilla en modo corriente alterna para verificar que mi cable esté funcionando correctamente. pongo aquí y en cualquiera de los orificios puedo conectar cualquiera de las puntas. En esta ocasión me está indicando a 123 voltios de corriente alterna. Ok. Significa que este cable está en perfecto estado. Ahora lo que haré es cortar parte de este cable. quédense a ver este video. Este video va a estar súper interesante y muy informativo y necesario para las ocasiones que no tenemos algún cargador para probar alguna laptop que la tengamos. este era una extensión de cable USB solo corté esta parte para utilizarla y no cortar este cable tipo C para seguirlo utilizando con mi teléfono. En este cable tenemos cuatro cables aquí solo utilizaremos lo que es el negro y el rojo que son corriente y la tierra. negro y rojo positivo negativo y aquí como ya sabemos en todos mis videos el cable que viene protegido de color blanco es el positivo y el que viene suelto o sin protección es el negativo. ok colocaré esta protección y Ahora cortaré estos cables que me sobran para que no estén haciendo estorbo. Ahora si procedo a soldar. Utilizo mi soldadura favorita y procedo a estañar el primer cable positivo. También el cable del conector hembra USB. Estaño y me quedaría así. Así de bonito o así de feo como ustedes quieran comentarlo. Colocaré este aislante para proteger el cable. Así deído. ahora solo me queda estañar los últimos dos cables perfecto amigos así me quedaría a mí ahora solo colocaré el plástico termocontractil no sabía el nombre correcto pero termofit tengo termocontractil quito todo esto ok me quedaría este cargador así que sería el hembra de este cargador de teléfono a este aquí ya puedo conectar esto aquí mi cable tipo c usb ahora sí listo para las laptops que llevan tipo c pero con el voltaje adecuado y el amperaje adecuado conecto mi cable de corriente y veo que el led de color verde indica que tiene voltaje indicándome que ya está energizado ahora lo que haré es conectar mi laptop al cable que acabo de preparar y vemos que ahí nos indica que está cargando lo volvemos a conectar y vemos que ahí nos indica que está cargando de nuevo y ahí nos está indicando que está cargando el foquito led perfecto amigos es todo ahora sería solo esperar que se cargue la laptop para encenderla podemos intentar encenderla así encendemos la laptop y vemos que en esta parte nos está indicando la carga listo amigos vemos nuestro foquito que está funcionando ok amigos en el video de hoy hemos aprendido cómo hacer un cargador tipo c para laptop paso a paso fácil de hacer y hemos aprendido un poco de teoría sobre el funcionamiento de estos cargadores y el tipo de cargador que se puede agregar a una laptop en este caso yo utilicé una laptop chromebook pero puede funcionar este cargador para todas las marcas de laptop con entrada tipo c nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse al canal la educación es gratuita nunca es tarde para aprender no olviden suscribirse al canal y suscríbete al canal